Joder cabra, mira que puedo. Pero si es lo que estábamos buscando. Piensa por favor. Yo camarero. Si es que lo estoy viendo, ahí detrás de la barra con mi chalequito, mi sacacorcho. Ala, pues ya me ha hecho la foto al radar. Mira que yo que te llamaba, que te daba tanta rabia, ¿no te acuerdas? ¡Zapabollos! ¿Qué? O te comes una cucharada de diarrea o me matan. ¿Qué es toda esta locura? Devuélveme los 200 euros que te has llevado y puerta. ¡Ya estamos! Pero que yo no he sido. Que solo quiero pedirte perdón. Aunque tú también ponte en mi lugar. Yo que te he visto delgada, he dicho, estás olvidado de lo gorda que estaba. I want one florsky. It's close to me. ¿Hacemos una porra a ver cuánto duramos? ¿100? Sí. Este ya te viene media polla dentro. La gente huye de ti porque eres como un animal. Estoy encerrado. Al menos no le hago daño a nadie. Pero tú, ¿de dónde has salido? De Monsters. El móvil. ¿Se te ha caído? No, no, deja. Deja, ya estaba sin saldo. Venga, un brindis. Help. ¿Quieres pasar? Vale. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no es suficiente. No, no, no es suficiente. No, no, no es suficiente. Lo siento, es terriblemente embarazante. Quizás si pudieras mover un poco más a tu lado, probablemente... Mira, es que no. Que no me voy a mover de aquí, ¿eh? Que la gente como tú... Here... No. With... Tu tara no. Understand me. ¿Eh? Mejor en sitios habilitados with ramping. Y venga, marchando, que todavía vas a salir calentito de aquí. Pero si yo también soy parapléjico. ¿Tabia? ¿Qué pasa? Lo de verdad es que no puedo mover las piernas. Pero, ¿cómo no voy a llorar? Pero si he perdido a mi mejor amigo. ¿Pero qué digo el amigo? A un padre. Por ti sí que lo haría, Karina. Ese es el problema. Que yo no lo haría por ti. Ya me han dicho que se estaban metiendo las narices por ahí y imaginé que no tardarías en buscarme. No quiero nada. Me estás empezando a tocar los cojones, ¿vale? Mira, la próxima te vas de patitas a la calle, ¿de acuerdo? A mí no me calientes, ¿vale? A mí no me calientes. Como vuelva a salir la boca te parto la cara hostia, ¿vale? Déjame, tío. ¿De Laura? ¿No te has enterado? ¿De qué? La encontraron muerta a la azucarera. ¿Pero qué dices, tío? ¡Basta! Vete detrás de su puto dinero de mierda. ¿Eh? Vete detrás de su dinero de mierda. Seré torpe. Pero bien de mujeres que he tenido. Haremos un túnel. Está todo previsto. Es que, en fin, es algo que sustean hartzen. Petipensatú y sandíad goiz adeberando cacarengo inxela. Porque una cosa es ser valiente y la otra es ser imbécil. No les hubiera sacado ni la mitad de lo que los llevo sangrando con una indemnización. Además, ahora, ahora soy yo el que les tiene bien pillados. Me tienes ganas, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto, riego? Un año. Pues no te preocupes. Que el almirante no va a comer las uvas. No te preocupes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿No vas a venir conmigo? ¿Quieres volver con Carlos? Tampoco. ¿Y entonces qué quieres? No lo sé. Eso lo dices porque tienes miedo y te entiendo. Acabas de salir de una relación de la peor manera posible, pero a nosotros... a nosotros no tiene por qué pasarnos lo mismo. Tienes que soltarte aunque sea una vez en la vida. Siempre dices que haces lo correcto, que siempre has sido la chica buena que se mata a trabajar por los demás. Yo descubrí una Maribel diferente, que tenía ganas de volar de una puta vez. Una Maribel que tenía ganas de descubrir cosas nuevas y de ser libre. Pero en el fondo de tu cabeza, Terca, sabes que tengo toda la razón del mundo. Entiendo perfectamente que no quieras ir a Carlos. ¿Has pensado en ti alguna vez en la vida? Viajar, conocer nuevas culturas, aprender. Está en tus manos. Y además, sé que te apetece mucho esta movida. ¿Y sabes por qué lo son? Porque me lo están diciendo tus ojos ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!